Se anuncian alianzas entre partidos políticos muy disímbolas, partidos que tienen ideologías completamente diferentes, Morena con un partido cristiano como el PES, el PAN con un partido como el PRD, que han tenido incluso desencuentros muy fuertes por varios temas. ¿No son alianzas contra Natura? ¿Qué confianza puede tener el ciudadano cuando partidos con ideologías tan radicalmente opuestas se juntan para una elección? Bien, cuando lo que importa es más el poder que el servicio, se empiezan a dar todas estas situaciones, no son las alianzas en búsqueda de un bien, sino en búsqueda del poder por y es triste porque el ciudadano común no puede saber muchas veces por quién o por qué votar si los principios que se atentaban un partido de ayer, hoy son hechos a un lado, el ciudadano común se descontrola y no hay por dónde votar, pero en el fondo está esto mismo que nos dice San Juan, no queremos el camino recto, queremos la montaña del poder, del orgullo, de la ambición, no buscamos el servicio. La invitación sería, pues a nivel más local, pues que quien quiera asumir el poder sea con la intención de servir, con la intención de ayudar a la ciudadanía y no tanto del servirse del poder, no tanto de buscar a veces una forma de tener un sueldo seguro y no tanto del servir a la comunidad. ¿Es momento de volver a ver a los ciudadanos independientes que también están buscando el cargo? Pues nada más que los ciudadanos independientes también no vemos tan claro por dónde caminen. Parecería que sí tendríamos que buscar otros caminos y buscar más que los partidos las personas y buscar la persona íntegra, buscar la persona que pueda servir a la comunidad, la persona que no tenga antecedentes dudosos, la persona que pueda trabajar por el bien de nuestro pueblo, de nuestras ciudades. Hoy también viene un bombardeo.